Matías, se viene una nueva presentación de Talleres en la Copa Argentina Bueno, Talleres en la anterior Copa fue subcampeón Y vuelve a Salta para enfrentar al Chaco Forever Después de eliminar a Güemes ¿Cómo están viviendo esta previa a un nuevo desafío en la Copa? Hola, buenas tardes Nada, tranquilos, sabemos que tenemos que hacer un gran partido Sabemos que ellos son un equipo fuerte Que mañana van a salir a darlo todo, al igual que nosotros Así que estamos tranquilos Sabemos que en la Copa anterior el equipo dejó una buena imagen Llegó a la final, por ahí no se pudo consagrar Pero bueno, este año esperemos dar esa imagen Y seguir construyendo el gran equipo que son Me imagino que tenés una buena relación con la Copa Argentina Cada vez que nombran el certamen te debe traer grandes recuerdos Porque tu debut fue en Copa Argentina como profesional Y también tu primer gol Ambas ocasiones con la camiseta de San Lorenzo ¿Qué recordás de aquel San Lorenzo River que fue tu presentación? Y de aquel gol contra Almirante Brown Sí, la verdad que trae lindos recuerdos Fue un gran partido ese día con River Me acuerdo que había muchos poderes, mucha figura Fue mi primer partido, así que quedó para siempre Un gran recuerdo Y después de mi primer gol, que fue con Almirante Brown Me acuerdo, jugando para San Lorenzo también También tenía un motivo especial Fue dedicado a mi abuelo, que ya no está Así que, mandarle un abrazo ¿Y qué otros partidos recordás de Copa Argentina? Además de eso, que fueron muy importantes para tu carrera ¿Y qué te parece el certamen teniendo en cuenta que llegó a su décima edición? No, la verdad que es una linda Copa Sirve para mostrarse, te da boleto también lo que es la Libertadores Así que, nada, como te digo, aspiramos a hacer un gran torneo Sabemos que es por eliminación y mañana tenemos que hacer un gran partido ¿Qué saben de Chaco Forever? Que por primera vez logró superar una instancia de fase final de Copa Argentina Después de eliminar a Arsenal Y llegó a este partido para enfrentar a Talleres ¿Qué saben de este equipo? Sabemos que son un equipo aguerrido Que tienen jugadores rápidos arriba Son fuertes en la marca Así que, nosotros tenemos que hacer nuestro juego Imponer lo que sabemos Demostrarlo dentro de la cancha Y, como te repito, hacer un gran partido mañana Para sacarlo adelante y lograr la clasificación Con respecto a tu puesto y a tu carrera como jugador ¿Cómo crees que fuiste evolucionando? Porque, bueno, me imagino que También te tuviste que ir adaptando a los puestos Quizás jugaste, te tocó jugar de 8 Después de lateral por derecha Y ahora, Talleres, estás jugando de central ¿Cómo te fuiste adaptando y dónde te gusta más jugar? Sí, bueno, uno siempre trata de hacerlo lo mejor posible Siempre mi posición fue lateral-derecho Pero he turnado en algún momento de volante Hoy por hoy lo estoy haciendo de central Y me he acoplado bien, me siento cómodo El equipo me ayuda mucho Así que trataré de seguir jugando ahí De demostrarlo día a día De solucionar el problema dentro de la cancha De la mejor manera Y seguir apoyando para el equipo Y de Talleres de Córdoba ¿Cómo podrías calificarlo? ¿Como equipo? ¿Y qué objetivos tiene? Como equipo somos, como tío Un equipo aburrido Un equipo que no da una plata por perdida También sabemos que tenemos buena calidad de jugadores Para jugar Así que, nada, de eso Confío plenamente en mis compañeros Y la expectativa es que mañana queremos clasificar Y después también hacer un gran torneo En estos cuatro meses Y también seguir en pie en la Libertadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!